El que vive el mundo, trabajo, rumba y dinero Vivan las hembras por hacerme tan feliz Tantos amigos que mi Dios me ha regalado Viva mi raza y que viva mi país Paso mi vida alegrando corazones En feria, en feria, derrochando mi existir Soy provinciano con el alma aventurera Firme y derecho como el as de mi bandera Y a ser humilde hace tiempo lo aprendí Con las mujeres soy completo dulce y tierno Con mis amigos confidente y servicial Mis enemigos no descuiden sus amores Caso se han visto y tengo raza de alacrar Con las mujeres soy completo dulce y tierno Con mis amigos confidente y servicial Mis enemigos no descuiden sus amores Caso se han visto y tengo raza de alacrar Brinden conmigo por la vida y sus placeres Y por mi patria, paraíso sin igual Ser colombiano es ser grande y generoso Trabajador, parrandero y muy cabal Jamás olviden que la vida es una sola Y hay que cuidarla pa' que pueda perdurar Sembrar ternura, honra, despa y nobleza Sacar del alma la maldad y la tristeza Y en la pobreza ni siquiera hay que pensar Con las mujeres soy completo dulce y tierno Con mis amigos confidente y servicial Mis enemigos no descuiden sus amores Caso se han visto y tengo raza de alacrar Con las mujeres soy completo dulce y tierno Con mis amigos confidente y servicial Mis enemigos no descuiden sus amores Caso se han visto y tengo raza de alacrar En la vida y sus amores ¡No! 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 En la vida y su amores ¡No!